México está de duelo por la muerte de Carlos Abascal Carranza, uno de los políticos católicos más prominentes y conocido por profesar abiertamente su fe y que hizo suya la defensa de la vida y la familia. El Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, señaló que son innumerables los testimonios sobre el amor de Abascal por Cristo y su iglesia, así como su devoción a Santo Tomás Moro. Abascal, miembro del Partido Acción Nacional, fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox. Falleció el 2 de diciembre de 2008 a consecuencia del cáncer que padecía. Tenía 59 años de edad. Diversos líderes pro vida recordaron la integridad de este ex funcionario que a pesar de llegar a un nivel muy alto de responsabilidad en el gobierno, no abandonó sus principios católicos. Hasta su muerte fue vicepresidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida. En su última aparición pública unos días antes de morir, Carlos Abascal afirmó que un cristiano debe transformar el mundo precisamente porque sabe cómo hacerlo y señaló que la mayor censura a Dios en la vida pública proviene de los cristianos, que nos autocensuramos para hacer solamente lo políticamente correcto a los ojos de los demás.